Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en un mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo, soy solo un atardecer Envuelto en tu cielo mujer Se muere igual que ayer Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Y es por ti, por lo que yo quiero vivir No importa si piensas en mí Que no te puedo comprender Perdóname por todo lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Es por ti, por lo que yo quiero vivir Hoy te pido, hoy te pido cariño Perdóname Mi sentimiento es verdadero Y con el tiempo lo vas a entender Es por ti, por lo que yo quiero vivir Es por ti, por lo que yo quiero vivir Hoy te pido cariño Por favor Perdóname Sueño poderte alcanzar Por fin Mis ojos no se cansan de llorar por ti Y con el tiempo lo vas a entender Es por ti, por lo que yo quiero vivir Es por ti, por lo que yo quiero vivir Hoy te pido cariño Perdóname Porque no miras a mis ojos Ellos te lo dicen todo, créeme Es por ti, que yo quiero vivir Hoy te pido cariño Por favor Perdóname Mi cumbre de amor eres tú Yo soy solo un atardecer que muere Por ti, que yo quiero vivir Hoy te pido cariño Perdóname A pesar de lo extraño que soy Quisiera decirte hoy Perdóname Por ti, que yo quiero vivir Por ti, que yo quiero vivir Por ti, que yo quiero vivir